Hola TechDroiders, espero se encuentren muy bien, en esta ocasión les traigo el unboxing de la Xiao Yi Night Vision, la cámara de seguridad de Xiaomi. El empaque es bastante simple, típico en la compañía china, encontramos una caja blanca con alguna información del producto, al abrirla lo primero que encontramos es la cámara en sí, debajo se encuentran unos instructivos en los cuales se podrá disponer de los códigos QR de las aplicaciones a través de las cuales se interactúa con la cámara, además encontramos un cable USB micro USB de casi 2 metros de largo, algo que me ha gustado muchísimo. Por último, dentro de la caja que contiene la cámara se encuentra el adaptador a la corriente, si pasamos a ver la cámara encontramos un diseño bastante simple y minimalista, está construida en plástico con un acabado en blanco y se siente sólida en la mano, tiene unas dimensiones de 11.5 centímetros de largo, 8 de ancho, 3 de grosor y 260 gramos de peso. Es una cámara bastante compacta y fácil de transportar, eso sí, más alta que algunas otras de la competencia, pero no lo suficiente para ser incómoda. Por la parte frontal encontramos el cuerpo de la cámara donde está ubicado el lente, un LED y el logotipo de Yi. Por la parte trasera se encuentra una especie de disco en el cual se encuentra la ranura para la microSD, el micrófono, la entrada para el micro USB y los altavoces. Cabe mencionar que podremos rotar este disco para acomodar las entradas según nuestra preferencia. Por la parte inferior se encuentra un soporte y una base a través de los cuales se podrá modificar el ángulo de inclinación de la Xiaomi, según no sea más cómodo. Si ahora hablamos de interioridades, encontramos un sensor SEMOS de 1 megapíxel capaz de grabar en 720, un lente gran angular de 111 grados, zoom digital de 4X, Wi-Fi, micrófono, altavoces, slot para microSD de hasta 32 GB y 8 piezas de 940 nanómetros de LEDs infrarrojos para la visión nocturna. Mediante la Xiaomi se podrá monitorizar un espacio asignado ya sea que se grabe de manera constante o bien se establezca el inicio de grabación por movimiento o rostros no familiares. Además se tendrá una visualización en tiempo real de lo que capta la cámara gracias a la aplicación G Smart Home. Desde dicha aplicación también se podrá interactuar y hablar gracias al micrófono y altavoces presentes en la cámara. Asimismo, dentro de esta app se podrán visualizar todas las alertas. Lo último a comentar es que como dije anteriormente, tendremos un modo nocturno, el cual se puede establecer para que funcione en modo automático y así captar todo lo que sucede en escenarios sin demasiada iluminación. Para finalizar este video, quiero agradecer a la empresa GearVest por haberme proporcionado este producto y comentar que su precio es de $28.77, lo que equivale a $547.36 pesos mexicanos. Y es un producto ideal para quien busque una alternativa económica en lo que refiere a cámaras de vigilancia. La Xiaomi es una opción muy atractiva considerando su diseño, prestaciones y precio. Eso es todo de mi parte, espero les haya gustado este video, si ha sido así no olviden dejarlo en los comentarios. Les deseo un excelente día y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Chao tecdroides.